Imaginate que alguien intenta hacer una película con la historia de un ídolo popular. Elige contar la vida de Cacho Deicas y todos los grandes éxitos de su carrera. Desde los primeros tiempos de Los Palmeras, su camino hacia la fama absoluta y el día que compuso el tema más cantado por los hombres cuando andan tristes y se ponen en pedo en un asado. Hasta ahí el guión viene bastante bien y es una biografía de lo más normal. Pero si te digo que a la historia de Cacho Deicas hay que agregarle una subtrama de jóvenes brujas, a agentes de inteligencia persiguiendo un mensaje secreto y a unos extraterrestres que secuestren a la protagonista vas a pensar que el guionista se la tomó toda. Y aunque este quilombo de guión sea raro de imaginar, esto es exactamente lo que pasó en Chile en la década de los 90 con la histórica película de culto Este mar sabe demasiado, Tequillator. Una de las historias más delirantes no solo de ese país sino de toda América Latina. Para ambientarnos un poco en esta obra increíble, vamos para atrás hacia los años 90 donde Tinelli te hacía mierda el auto para hacerte una joda en todos lados se escuchaba al grupo Comanche y la Argentina presentaba un plan espacial que iba a fundir a los de la NASA. Van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Es en esta década cuando en Chile se junta en un guionista, un director y varios productores y deciden mezclar en la misma trama un montón de frases surrealistas, una crítica a la dictadura chilena, un toque de misterio y ciencia ficción y a todo eso sumarle la historia de vida de Luis Dimas, el histórico rey del twist, un ídolo popular chileno comparable en la Argentina, a Sandro o a Pocho la Pantera o al gran Fabián Joe. Va entre otras manos Rosario, para allá. El gran problema es que la película llevó 6 años en filmarse, así que para cuando iban a la mitad de la filmación nadie tenía ni la más mínima idea de qué se trataba. Los guionistas querían filmar una de policía secretos, el director una de extraterrestres y el protagonista pensaba que se trataba sobre la historia de su vida. Todo fue una confusión. Así que hoy haciendo un intento que parece casi imposible vamos a pegar una mirada a esta joya absoluta del cine chileno y tratar de hacer un análisis de Techie Jator que comienza con el cantante volando en un avión y jugando al ajedrez con su chofer mientras le ordena los movimientos por un celular desde el cielo. ¿Cómo dice? Y sí, la película empieza así, con un tipo jugando al ajedrez desde un avión. Y la verdad es que casi imposible contar lo que va pasando porque ninguna escena tiene relación con la anterior ni hay una historia que podamos seguir. Así que prepárense para entrar a este gran quilombo llamado Techie Jator. Prepárate porque la vas a pasar mal. El cantante Lucho Dimas es el protagonista y acá hace de Lucho Dimas. Así que no se entiende por qué lleva el título de Techie Jator si ese es el nombre del chofer. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Pero bueno, la cosa es que la película arranca mostrándonos al rey del twist en una escena donde muestra todo su talento y su magnetismo escénico. Acudirán a tus ojitos lágrimas que no quisieras llorar tú. Por supuesto que semejante Joe deja a todas sus fans enloquecidas que lo persiguen a todas partes y hasta saben que Lucho es de Pisces. Para los que no saben Justin es de Pisces. Y hay fanáticas que están tan pero tan locas por él que le quieren entregar su cuerpo como esta chica que lo invita a tener relaciones dándole un forro pero el tipo no entiende bien el mensaje. No eres tan pelotudo, viejo. De repente cambiamos de escena y lo tenemos al ídolo nadando en la pileta de un hotel que le dedica una canción romántica a una chica en bikini. Pasas y no me miras, crees hacerme sufrir. Al rato nomás atiende a dos personajes que quieren saber todo sobre su carrera así que Lucho se pone a explicarles la letra de penas juveniles. La escribí porque me enamoré de una mujer. Y también la de señorita desconocida. Señorita desconocida. O mil canciones más porque el tipo nunca para de hablar. ¿Cómo no? ¿Cómo no te declaro eso? No, no. Si no es el día, que sea mañana, no pasa, pero por favor, no antes, sí, 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 pasaron recién cinco minutos de película y esta parte del reportaje es la última escena que nos hace creer que estamos viendo una película normal porque la charla más o menos zafa y las preguntas son bastante comunes aunque hay una que sí nos va a llamar la atención. Elvis Presley tenía un papagayo de madera. ¿Un papagayo? Y ahora sí que prepárense para entrar al terreno del delirio porque de la nada y sin ningún tipo de elipsis ni corte de escena ni nada los tres están brindando re felices cuando de repente No puedo hablar, hombre. No puedo hablar. Parece un gringo con plata. No puedo hablar. ¿Qué sabía el secreto del papagayo? Ah, no puedo hablar. Contesta, mierda. Yo no sé nada o lo único que sé que compré esa pintura a un tal Misle Alamino. ¿Qué importancia tiene el papagayo de madera? ¿Quién es Misle Alamino? ¿Quiénes son los que lo están ahorcando y cómo podemos darnos cuenta que le echaron algo en el vaso si apenas lo muestran en el plano? No importa un carajo, tómatela, te dice. Como tampoco tengo idea por qué la siguiente escena es en un bingo o por qué aparece el chofer tequillator hablando con una señora rubia que no tenemos idea quién es y que no aparece nunca más. Yo tengo mis jafercitos amorosos, eso tú lo sabes, ¿no es cierto? Y no estoy sola. A nadie le falta Cristo y todos le prenden su velita escondida por si acaso. Y si pasamos otra cosa le damos mucha entidad a este gallo cagado de escobazo. Pasamos ahora a otra escena que por lo visto se grabó en otro año y con otra cámara donde aparece un tipo que no se sabe si es un imitador de Salvador Dalí, de Carlos Pellegrini o del Kaiser Guillermo y que sigue hablando del famoso papagayo de madera. No he visto nunca al papagayo famoso. Nunca creí que iba a perseguir un papagayo político. Deberíamos seguir la ambulancia. Esa es la pista para llegar al papagayo. Tengo una lista de sospechosos. Quizá el secreto esté en una revista bajo cuerdas en un espacio aparente. El cantante está entrando en un edificio y se tropieza con un escalón en una toma que cualquier director hubiese repetido pero acá la dejaron como está. Mientras Pequillator se queda afuera con unos trapitos que no se le entiende nada porque están hablando en chileno. El culo un turbo de color negro de miedo loco de miedo cachai ¿Cachaste el parabriso de la mina? ¿Ya dónde? Te la perdiste vos loco Y es en este pequeño fragmento y sin ningún tipo de motivo que se pronuncia al fin el título del film No entiendo nada Adentro del edificio le están preguntando a Luis Dimas sobre la paz del mundo y sobre la inflación de Argentina y sobre qué sentido tiene la vida y el tipo le contesta de la única manera que sabe Yo les había adelantado que esta historia tenía extraterrestres así que en medio de la entrevista vamos a tener la primera señal cuando en el medio el canto y sin ningún motivo empezamos a escuchar un sonido horrible que nos conecta con el cosmos Pasamos ahora a la parte más desconectada de la película donde Lucy Tech y Jator están viajando en lancha nadie sabe hacia dónde o para qué cuando el tipo le empieza a contar la historia entera de la guerra de las galaxias ellos estaban luchando contra las fuerzas contra la fuerza imperial robaron los planos secretos de la estrella mortal pero posta no hay conexión con nada ni ningún tipo de mensaje el tipo se pone a contar el guión entero hasta haciendo la voz de Darth Vader y todo y que le responde su chofer Tech y Jator a este diálogo sobre la guerra de las galaxias le cuenta que su mujer está internada para cuando llegamos a los 30 minutos de película nos damos cuenta que nada tiene sentido y es como que alguien metió un montón de personajes y escenas y diálogos en una licuadora y salió esta trama imposible de analizar como lo demuestra esta impresionante charla entre Tech y Jator y su mujer enferma los libros no los escondí el científico trajo dos baldes uno uno con colonia y el otro con carbón molido las sábanas del aire y el carbón cayó encima pegándose al pulmón el científico me robó los libros pero me hizo un favor eureka gritó el científico tenía la solución para el smog el smog es inconstitucional y mientras todo este delirio de personajes y frases raras va creciendo ¿qué está haciendo el protagonista? sigue cantando pero tengo que llegar lejos ya quedó el pueblo ya basta ya basta por favor ya basta incluso hay un momento en donde le hacen un discurso re profundo y le hablan de brujas y de mensajes feministas o algo así ustedes los reyes tienen éxito nosotras las que tenemos pocas tetas sufrimos y lloramos por no dar buenos frutos en cambio ustedes los reyes tienen éxito incluso la teletón ¿y cómo responde el tipo a semejantes frases? el canto con el ritmo es el futuro de las comunicaciones la licuadora de escenas random nos regala dos momentos voladísimos el primero es cuando Tiki Yator se encuentra con una señora en el ascensor del sanatorio que le cuenta el problema de su hijo mi hijo llegó sano a la clínica le hicieron una transfusión de sangre y luego se enfermó y luego me dijeron que tenía sida un niño tan pequeño y con sida y el segundo y acá sí que hagan fuerza para que no les explote la cabeza es cuando el chofer está llevando una banda de nenitos en el asiento de atrás de su auto y los pibitos deciden hipnotizarlo para que los lleve a un McDonald's a la derecha está Tiki Yator 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 y supongo que ustedes estarán preocupados por la trama del papagayo de Madera pero los personajes no tiran muchos datos sobre lo que tiene adentro se trata de un mensaje que escribió un político cuando partió al exil los hechos militares no eran comprendidos fuera del país el político que conspiró dejó un papel escrito en el papagayo a esta altura es recontraobio que la película duró tantos años en filmarse que se hicieron tres partes separadas y las pegaron sin ningún sentido así que por un lado podemos ver la trama de los agentes secretos que buscan el papagayo y que tiran las frases más delirantes del guión por otro lado tenemos la historia de las brujas o de las fans a esta altura no tengo idea que son que andan súper contentas anda a saber por qué y se ponen a cantar mientras una se está limpiando el culo y la trama principal es la del protagonista que va a hacer un viaje con Techie Jector y que se va a poner a hablar sobre una idea que tiene para hacer una película que abarque toda la historia de la música nunca escuché una idea más pelotuda que esto por lo visto Luis Dimas era muy bueno imitando porque se va a pasar los últimos 20 minutos de película relatando la trama de la historia que tiene pensada mientras hace las voces de los cantantes que van a ir apareciendo como por ejemplo Jorge Negrete o Luis Armstrong pero agárrense porque posta que esto va a durar un buen rato y vamos a seguir con las imitaciones ahora de Bill Haley y Elvis Presley y Sam Davis y Dean Martin y Frank Sinatra y hasta aparecen los Beatles y termina al fin con Enrique Guzmán y cómo termina toda esta historia o mejor dicho todo este licuado de historia en esta película de culto del cine chileno las chicas están caminando en una plaza hablan con una gitana que les lee la mano y no aparecen nunca más pero venga acá a un ladito que te sale una cosa para ti la pareja de agentes de inteligencia siguen hablando del papagayo y la única pista que hay es que tiene un mensaje político que dice algo sobre el poder militar y no encontramos el papagayo famoso no encontramos nada solo harina de pescado adentro del papagayo está escrito porque los militares deben dedicarse a la agricultura y yo no sé si esto de los militares y la agricultura es una metáfora que no entiendo qué mierda pero al rato el tipo sigue hablando de la misma idea imagínate si el ejército se encargara de los surcos del campo la marina del regadío tirando las semillas al campo de sus aviones y llegó la hora de terminar con la historia principal con Luis que sigue y sigue y sigue hablando sobre la historia de su película imaginaria y el tipo habla tanto que Tekeijator se cansa y se va a dormir en el asiento de atrás así que el famoso cantante decide manejar y justo va a arrancar el auto cuando de repente ¿qué es esto? son faragones los hijos de los extraterrestres ancestrales ¿qué es esto? la película tiene una conclusión tan rara como todo lo demás cuando aparecen unos linderas o unos campesinos o unos campesinos linderas que están tirados en un campo y el cantante llega para contarles la historia de la nave espacial y les dice que entró al plato volador mientras sonaba una música que lo calmaba es un final triste o un final feliz es un final y basta y al terminar de ver los 60 minutos de Tekeijator te das cuenta que no entendiste ni los diálogos ni las escenas ni la trama en general pero si te pones a investigar sobre la historia que hay detrás de la película quedas más confundido todavía como estas declaraciones de una de las actrices que dijo si tú mirabas como por escenas entendías que estaba hablando todo el rato de la dictadura pero como hablábamos en una época que no se podía hablar todo se hablaba en metáfora ¿de qué está hablando? no hay nada de eso en la película pero bueno esta es la única declaración que más o menos intenta darle un sentido a la historia porque investigando un poco me encontré con una serie de reportajes que son tan interesantes como toda la película como las declaraciones del mismísimo Luis Dimas que dijo la película no estaba a mi altura la vi como 6 veces y cada vez la encontré peor quizás si yo hubiera hecho de Tekeijator la descocía el director de fotografía que más o menos tendría que tener una idea sobre el sentido del guión declaró yo nunca caché qué mierda estábamos filmando la duda que siempre me quedó fue quién era Tekeijator y para terminar con estas declaraciones falopas hay una importantísima del guionista el mismo que explicó que le pusieron el título de Tekeijator porque había unos artistas a los que le decían taquilleros y lo mezclaron con una película que le gustaba mucho que se llamaba Terminator este mismo guionista nos dejó un mensaje de esperanza para la posteridad cuando dijo en un reportaje ya tengo el guión de Tekeijator 2 que no es con Luis Dimas es sobre un tipo que está jugando pool muy bien vestido y de pronto los contrincantes se dan cuenta de que no se reflejan el espejo del local porque es un vampiro no versen más les pido por favor y con esta ilusión de que alguna vez salga a la luz el guión de la segunda parte voy terminando este video diciéndoles como siempre que le pueden dar like y suscribirse al canal y dejar en los comentarios una idea sobre qué piensan que se trata la película y hasta si quieren dejar su aporte económico hagan clic en el botón de super gracias y también dejo mis redes sociales para que manden sus teorías sobre todos los mensajes ocultos que hay en esta obra de arte ahora sí después de todo este quilombo de cantantes y de papagayos de madera y de platos voladores me despido hasta el próximo video tenía la solución para el smog el smog es inconstitucional